Santo, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Es porque lo hará. Bendito sea, Señor. Bendición, hermano, en esta tarde. En el nombre de Jesús quiero compartir este tema de la oración del Santo Rosario en el nombre de Jesús contigo. Te invito para que te suscribas a este canal Ministerio Miguel Arcángel. Comparte, dale like, pide tus peticiones, tus oraciones para orar por ti, por toda tu familia, por todos tus seres queridos en el nombre de Jesús. Porque Dios siempre lo hará. Como dice la canción de nuestra hermana, Eliana Pérez, Dios siempre lo hará. No te rinda, que Él lo hará. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te ruego, delante de Dios y de Cristo Jesús, pues divino, de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica las palabras, insistente, a tiempo y a de tiempo, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestro, según sus inclinaciones hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puro cuento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. En esta lectura, Pablo nos manda a nosotros a orar, a predicar, nos manda a reprender con cariño, con amor, nos manda a enseñar. Quizás en tu familia, antes tú orabas, así el Santo Rosario, en tu matrimonio, para que tu familia fuera una familia íntegra y se mantuviera unida, quizás para tu negocio, para conseguir algo, pero tú te has enfriado y has dejado de orar. Estos son los tiempos, hermano, que te invito a hacer el Santo Rosario en tu casa, como se hacía antes. La madre pide que haga mucho rosario en muchos mensajes y el arcángel Miguel también, en muchos mensajes, nos manda a hacer el Santo Rosario. Satanás no quiere que se haga el Rosario. En muchos serosísimos, él ha gritado y no quiere que se rece, no quiere que se haga el Santo Rosario. Dice que familia que permanece unida jamás será vencida. Y si tú te mantienes en oración, tampoco tú serás vencido. Todas tus situaciones, Dios va a romper la cadena si tú te mantienes en la oración. Hoy en esta tarde te invito, hermano, a que te mantenga en oración, a que te mantenga orante en todos los momentos de la vida. Vuélvete a la oración, vuélvete al Santo Rosario, consagra a tus hijos al Santo Rosario, a la Virgen María, tu familia, para que Dios rompa toda la cadena de tu vida en el nombre de Jesús. La oración es el alimento del alma y solo a través de la oración podemos romper esas cadenas, especialmente romper, quitarle de la mano al demonio, esos jóvenes que se están perdiendo. Te invito a orar, tú que quizás te decía un apóstolado, que te consagraste a la Virgen, pero dejaste de orar, quizás porque te fuiste a otro país, te fuiste a la universidad, te graduaste, tienes una familia, has dejado lo más importante. Quizás te casaste, te fuiste a otro país, pero has dejado la oración. Y para permanecer de pies, tienes que volverte a la oración, tienes que volverte al Santo Rosario, tienes que orar en el nombre de Jesús, para poder tú seguir viviendo, porque la oración es como el arroyo habichuela, es como la comida que te come, el panquea y todo lo que tú comes. Así es la oración. Dios lo hará, pero si tú también ora. Quizás muchas veces tú vas a buscar oración en un sacerdote, una persona que ore, pero quizás tú no oras en tu casa. Cuando tú oras en tu casa, tú vas a poder ver la obra de Dios en tu vida, en tu familia, y entonces Dios va a hacer esa obra que tú quieres que Dios haga en tu vida. Vuélvete a la oración, querido hermano. Dios lo hará. Quiero compartirte el rosario para romper la cadena de los hijos, en el nombre de Jesús, para que los hijos sean liberados. Padre nuestro que esté en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, haga de tu voluntad la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, pero no tras ofensas como nosotros perdonamos lo que nos ofende. No dejes caer en la tentación y librando del mar. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de San Benito Abad en el nombre de Jesús. Primer misterio es el bautismo de Jesús en el río del Jordán por Juan Bautita. Que por tu santa llaga y por tu sangre derramada en la cruz, da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz, da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz Jesús que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz Fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Como era un principio de diciembre Por los siglos de los siglos Amén Segundo misterio La auto revelación de Jesús En la boda de Caná Jesús que por tu santa llaga Y tu sangre derramada en la cruz Da libertad a mis hijos Para que encuentren tu luz Que por tu santa llaga Y tu sangre derramada en la cruz Da libertad a mis hijos Para que encuentren tu luz Que por tu santa llaga Y tu sangre derramada en la cruz Da libertad a mis hijos Para que encuentren tu luz Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz Dale libertad a mis hijos para que encuentres tu luz Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz Dale libertad a mis hijos para que encuentres tu luz Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz Dale libertad a mis hijos para que encuentres tu luz Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz Dale libertad a mis hijos para que encuentres tu luz Voy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio de siempre por los siglos de los siglos. Amén. De ese misterio Jesús invita a la conversión que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz, da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz, da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz, da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz, da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz. Da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. La refuguración de Jesús en el monte Tabor que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz. Que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre herramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por un principio de diciembre por los siglos de los siglos amén quinto misterio la institución de la Eucaristía que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz que por tu santa llaga y tu sangre derramada en la cruz da libertad a mis hijos para que encuentren tu luz Conclure al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio de hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Rompe las cadenas, Padre, de la juventud, Señor. En esta tarde te pido misericordia, amado Dios. Ama el Señor, un ser de luz, dice la canción. Rompe todas las cadenas, Padre Santo, de la juventud. Y a familias que pasen situaciones por los jóvenes, Señor, por sus hijos, Señor. Ven a liberar a los hijos, Padre Santo. Que por tu santa llave, tu sangre derramada en la cruz, da libertad a los hijos para que encuentren tu luz, Padre Santo. Rompe las cadenas de familias, Señor. Mira la juventud, Padre, como está hoy en día, Señor, desorientado. Resucita la juventud, Padre Santo. Y rompe las cadenas, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Porque tú eres santo y eres poderoso. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Toca la juventud en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Jesús, por esta tarde. Comparte, dale like, suscríbete. Dale like. Deja tus peticiones. Ministerio Miguel Arcángel. En el nombre de Jesús estaré morando por ti. En el nombre de Jesús. Amén.